Ya la Rey ya está aquí en el escenario de la Academia 10 Años y nos canta When Love Takes Over de David Guetta Arriba a bailar se ha dicho, como no ¡Suscríbete al canal! Música 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 Tonight, 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 tonight When life takes over, yeah You know you can't tonight When life takes over, yeah There's something you see tonight Yara Rey Yara Rey Nos puso a bailar en este escenario Marta, Yair, los vi bailando muy contentos Por un momento me sentí en una disco bailando Marta, que te pareció este número de Yara? Buenísimo Buenísimo, pero, pero Yara, esa subida, porque no, no te lanzaste ahí esa subida Medio tono a medio tono, tú puedes hacer eso ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cuál subida? La subida que tiene esa canción, que es de poco a mucho, ahí, guau Yo te esperaba ahí, me falló eso Como que explotara Sí Hay una parte de esa canción que, 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 que la has hecho a tu manera Pero me hubiera gustado ahí que hubieras dado tu grito ahí, que puede Es que una vez más, estoy respetando el montaje No, pero no hizo falta, no hizo falta No hizo falta No, 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 no hizo falta No, no, no hizo falta, es increíble No, 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 lo pasé misma, es triste, fantástica Ahora Gracias Yara, una, una, una pregunta ¿Tienes, tienes miedo a que con estas canciones no luzca tu voz? ¿Te da miedo? Luces Luces increíbles No tengo miedo En lo que te pongan, no puedes tener miedo ya a ninguna rola, de verdad Lo que te pongan, te queda muy bien Mira, yo te digo una cosa Para mí, mi opinión personal, yo creo que estas canciones no son las que mejor muestran tu voz Pero hoy fue excelente, afinación excelente Sí, claro La pronunciación en inglés también fue excelente, eh, muy bien Miriam, ¿estás de acuerdo con Cruz? Yo creo Sí, la verdad a mí me gustó, me gustó muchísimo Coincido con Cruz que este Up Tempo te vino muy bien A pesar de que es una canción Up Tempo, estuviste muy afinada Nada más no te limites en la cuestión del movimiento, aprovecha más el escenario Yo creo, yo creo, yo creo Miriam, que este Yara, yo creo Miriam también y todos los compañeros Que la tenemos muy difícil nosotros, pero también la gente en casa la debe tener muy difícil Porque ellos deciden quién se queda, no quién se va, ellos deciden quién se queda Así que, creo que esta noche va a ser un paquetazo para todos los espectadores O la gente que tenga que llamar Porque con este inicio de Yara, increíble, te felicito por dos cosas Por ese cuerpo que estás logrando y por el trabajo que hiciste esta noche ¡Felicidades! Una vueltecita pedía también la gente ¡Wow! Yara tiene tumbado y vamos con las calificaciones, Yair ¡Nueve puntos! ¡Marta! ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos! ¡Miriam! ¡Nueve puntos! ¡Nueve puntos! ¡Y Julio, nueve puntos! Ok, ok, ya lo mostramos, ya lo mostramos Julio, no te preocupes El voto oculto de esta noche El voto oculto de esta noche va a ser de Yair Julio, no te preocupes El voto oculto va a ser tuyo, Yair La regué yo, la regué yo Muchísimas gracias Yair Gracias por tu participación